¿Esta no tiene miedo de su esposa? Yo si hasta rojo, si lo vieron a Pablo ahorita rojo se puso La madre lo hace sartenado si no se compone Pablito A huellazos A huellazos Con huellas No madre Nunca me ha tirado de una olla No le ha tirado la olla solo el sarten Yo no Aca estamos un poco divirtiéndonos Aquí estamos divirtiando Pablito Que salga de ahí vamos a tomar el drink Un Sprite Así de una vez se sale Un Sprite Pero aquí me faltan cuatro debios Se va a calentar dijo el borracho Le dice el borracho al otro Al regreso te doy una cerveza Ahorita mismo porque si no se calientan Ahorita mismo En cambio quitan las refritas siempre al ladito Venga Hay siempre las respuestas Sigue trabajando Sigue trabajando ese de huevo Es que un bonito salude ahí a Carmencita la mexicana Salud para doña Carmencita ¿Se acuerda quién es ella? Si Dígame ¿Quién es? No No ya vino aquí No Ah entonces Ah bueno Pero muchas saludes para usted Doña Carmencita Ella es la que le estuvo pagando el lavado de ropa la primer La primer vez La primer vez Ella fue la que empezó Ya Y luego entre todo De la idea Con Alberto Don Juan Alberto fue El otro que mandó para 10 semanas Y ya se terminó Ya se terminó Sí, cierto Y pues quiero saludar acá Nuestra amiga Carmencita la mexicana Ya que Pues ayer se reportó Y La noticia es que estaba bien malita Está bien Y está todavía Todavía Casi no se le escucha bien la voz Pobre Porque Como allá está cayendo nieve Pues Dicen pues que hay un Conferio allá Entonces Ahí Comprendemos verdad A veces las personas Quisieran apoyar Pero no pueden Por razones de que A veces no tienen trabajo Es cierto O a veces están enfermos Y yo lo he dicho en los videos Sí, es cierto Así que Buenas Carmencita Espero se mejore pronto Nosotros tenemos de los normales Igual que la tuya ¿Verdad? Y pues Le deseamos lo mejor Ahí está enamorado Ahí está Y aquí está enamorado Las ventanas De las ventanas Sí Es que así quedan bonitas En una casa Bien chula Es que Es que esa fue la idea De hacer grande esta ventana Para tener Como esta tiene dos bandas Dos Una banda abierta Y otra cerrada Claro está bien Para que le entre aire Y no se encierre el calor Allá adentro Y no pueda meterse alguien Allá adentro Y mire que Con el privilegio De don Juanito Que adentro Su baño Nada de miedo Eso Nada de salir Por si le dan miedo Los espantos Allá adentro Por si le dan miedo Las iguanas Que los salga A cargar Adentro Adentro No lo va a sacar A ver si sale A ver si sale Aguera así Y pues Esta es la tardanza Que nos detuvimos Porque primero Había que hacer esto Y una vez Que esto este terminado Pues pasamos El siguiente paso Que es de fundir La banqueta Aquí al frente Ah de ver Aquí estoy Pues Ah Juanito Miren su banqueta Va a tirar Ah Para que pongan A su butaca Allá donde esta mal Fíjese que Dice don Juanito Que tengo una propuesta Para usted Que bueno Una propuesta A ver que dices Ya Bueno quiero que Salude ahí A seño Adriana Álvarez Seño Muy buenos días Se lo agradezco Gracias porque Nos esta mirando Aquí Ella fue una De las colaboradoras De su casa También Ella Se recuerda Cuando fuimos allá Con David Y le mencionamos Que ella había mandado 1500 hectáreas Para su casa También Entonces Ella me decía Que estaba poniendo atención Lo que usted estaba diciendo Acerca de su venta Y usted dice que Buenos días Doña Alma Doña Alma How was you? How was you? Y regresando Mira Delix Ah llegando Delix Mi delix Tenía cita Y me di otra vez Pero El doctor No se la esperaba No se que tiene que operar ahí Pero el día de enero Un adelante Porque ahorita estamos en plena vacaciones Sí Ahorita no se puede Porque no están cerrando el año Por supuesto Están cerrando Sí Están cerrando Por ahí vamos a llegar Y Ah pues Que ella decía Pues ella dice Que estaba poniendo atención Acerca de lo que usted estaba diciendo Que Que no tiene Donde vender sus tocos Sí cierto No se vende Entonces, ella me decía, ¿verdad?, que como ella siempre mira, ha visto ahí en la entrada, dice que ella lo pudiera apoyar, no sé, ¿verdad?, que piensa usted o que dice, si pudiera vender siempre a sus cocos, y como, ya no le dieron permiso ahí, ¿verdad? Pues, desde ese día, ya no me dieron, pero yo había pensado, y ayer pensé, para estos días voy pensando eso, para preguntarle por cuánto me apila ese pedacito. Ah, usted quisiera estar ahí. Sí, ese puestecito, todo lo que voy a ocupar yo. ¿Dónde está? Sí, sí, no, no. Ese señor no, ayúd de tal, la Maribel, pues que me dé, que me alquilen, no regalan, que me alquilen ese pedacito. Bueno, ella me decía, ¿verdad?, como no hay donde me dice ella, pues yo apoyaría a don Juanito con comprarle una azúcarreta grande, y que se posiera ahí enfrente, que no deje de vender cocos, porque si eso le ayuda. Me ayuda, ¿cierto?, pues, pues entonces ella me dice, que si no hay donde más, entonces, que se pueda poner con una azúcarreta ahí, con su rótulo, se vende en cocos, siempre, ¿verdad? ¿Aquí en la entrada? ¿Aquí en la entrada? Ah, si me hiciera el favor, yo le agradezco mucho. Pero, como usted también está diciendo que quiere ver si le alquilan allá. Sí. Entonces, ¿qué? ¿En qué quedaría? Mira, pues aquí hay dos cosas. Eso de la carreta me parece bien, porque la saca y la entra. Eso. Y no mantengo ahí mis cosas, ¿no? Y ponerlo como un super agua encima, para que no le quede el sol. Eso. Y el otro detalle es que no podemos tomar la decisión sin antes consultar con los de la vecindad de acá, porque prácticamente quedaría en el callejón de acá. Y yo creo que todo es hablado. Sí, todo es hablado. Porque si solo actuamos y al rato lo van a regañar a él, ya conozco cómo es Don Juanito enojado, tira todo y se viene. Ok. Entonces, me parece bien lo de la carreta. Gracias, hermana, Adrián. Ah, pero yo le agradezco que me ayude con la carreta. Para poderse llevar sus cocos y traerlos. Así es. No dejar nada. No, no dejar nada, sí. Pero, como le digo, sería cuestión de hablar con los dueños de acá. Ay, yo soy de acá con aquel. ¿Por él? Todos estos no son dueños. Pues, yo soy amigo con la... con la señora pues, porque ya es el señora. Bien, aquí todos son dueños, ¿sabe por qué? Incluso hasta usted es dueño. Porque es el entradero, este callejóncito es el entradero de todos ellos. De todos. Ajá. Así que... Hay que hablarlo con todos. Mejor fuera bueno hacer una reunión, hablar con la doña Alma, hablar con la mamá de Belén, hablar con todos. Si ellos dicen, no hay ningún problema tío, ponga su carreta. Pues mire, ya está con más ganas uno. Sí. Actúa. Pero de pedirle permiso es al mero dueño. No, pero usted está hablando del dueño de este lado. No. Va por eso, aquí frente. Va por eso, aquí frente. Sí. Va por eso, aquí frente. Va el doña María. Doña María y Clemente. Va. Por eso le digo, hay que platicar, no solo podemos... Poner ahí cosas. Sí, porque recuerda que como dice aquella frase, el respeto al derecho ajeno es la paz. Sí. Entonces, me parece buena la idea de la carreta. Sí, a mí también me parece bien. Porque si usted piensa alquilar ahí y supongamos que no le está teniendo cuenta, no va a poder pagar la renta. Depende cuánto me va a cobrar. ¿Es? Sí. Pero usted claro lo ha dicho, que a veces vende y a veces no. Sí, cierto. Vale. Entonces, pagando una renta, quién sabe o no sabemos. Sí, cierto. No. Que al rato no vaya a tener para pagar la renta y le van a sacar las cositas para afuera. También, es cierto. Es que hay que pensar no solo en... En decir, pues ahí me pongo. Ajá. Sí, porque digamos, como dice Paola, hay que pensar en todo. Sí, pues. Imagínese, ya pagando una cuota al mes. Sí. Ya. Ya. Yo me he dado cuenta. Es duro. Con los alzados lo pueden decir. A veces ellos tienen que vender hasta dos noches para poder conseguir la alzada. La 1,300. Y es cierto porque no va a ganar uno solo para la renta. Hay que ganar para que uno coma también. Ya pagar 1,300 de renta. No, 1,400. 1,400. Es duro. Es duro. Vuestra conseguir. En cambio con su carretilla, si no vendió, pues mete su carretilla y tranquilo. Eso sí es cierto. Ajá. Más fácil. Pues si usted dice, yo tengo ganas de trabajar todo el día. Solo voy a vender un rato. Agarra su carretilla, ya viene y regresa. La pone en una esquina por aquí. Y a dormir. Sí. En cambio, un alzada tiene que hacer por fuerza ahí. Para ver si caerá para el alzada. Es cierto. Es cierto. Pero, ¿cuál es la pensada más de Adriana sobre el tema de la carretera? De que, como él decía, que no tenía dónde vender. ¿Entonces que ella pudiera apoyarla? Con la carretera. Y que él se ponga enfrente de eso ahí a un alzada. Ya. Así como, mire, para esas carreteras como las que le entregamos a la carretera la otra vez, es de las buenas. No. Ah, sí. Eso sí. Valen 550. Sí. Y lo que se necesitaría es 550. Y ver cuánto vale un paraguas grande para que no le den sol. Ah. Bien. ¿Y esto? Yo uso trozo para cortar ahí. Sí, pues. Ahí está el trozo. Ajá. Bien. Bueno, esa idea está muy buena. Sí, pues. Buena idea. Porque va y viene. Sí. Cierto. Así que, hermana Diana, muchas gracias. Vamos a platicarlo con las personas de acá. Sí. Y si ellos dicen, no hay ningún problema, pues, ella decidirá cuál. Sí, pues. Es cierto. Así que, salud. Muchas gracias. Gracias, Diana. Y su familia. Muchas gracias. Muchas gracias. Buena hermana Diana. Muchas gracias. Gracias.